¡Suscríbete al canal! Para ello hay que saber factorizar o descomponer un número, bien, en producto de números primos. Para ello todo el mundo sabe hallar, o doy por ello, por hecho que sabe hallar el mínimo común múltiplo, máximo común divisor, y en ese proceso interviene la descomposición factorial. Si no sabemos qué es la descomposición factorial, visualizar vídeos del canal, por favor. En grandes rasgos, descomponer factorialmente es buscar aquí un número que dividido entre 63, bien, 63 entre un número, me dé una división exacta. Y el número que tengo que poner aquí tiene que ser un número primo, lo hemos trabajado en el vídeo anterior. ¿Qué es un número primo? Bien, el 2, el 3, ¿de acuerdo? 5, etcétera, etcétera. Son números primos. Siempre hay que poner el número más bajo posible. ¿Qué es el 2? A por el 3, ¿qué no? A por el 5, ¿de acuerdo? El número 1 no se considera número primo. Cuidado. Entonces, 63. Tenemos que saber las reglas de divisibilidad. Para saber qué número tengo que poner aquí, que 63 entre dicho número me dé una división exacta. 63, como acaba en 3, no es divisible entre 2, porque no acaba ni en 0 ni en cifra par. Ahora, 63, 6 más 3, 9, 9 es múltiplo de 3, pues ya sabemos que el número que tengo que poner aquí es el 3. Y ahora, 63 entre 3, si no tenemos claro cuánto da, pues lo hacemos aparte, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Perdón. Aquí me he equivocado. ¿Veis? He fallado por hacerlo en la hoja. Lo estaba pensando con cálculo mental, ahora sí, que me he liado un poquito. 63 entre 3, a 21, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, prefiero que esto se haga con cálculo mental, porque acabamos la prueba cuanto antes. 21, no se puede dividir entre 2, entre 3 sí, porque 2 más 1 es 3, 3 es múltiplo de 3. 21 entre 3, ¿qué número multiplicado por 3? Me da 21, pues el 7, ¿de acuerdo? Pongo aquí el 3, aquí pongo el 7, y 7 es un número primo, solo se puede dividir entre 1 y entre 7. Pero como no consideramos el 1 como número primo, ponemos el 7, y aquí ya el número 1. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos que 63 es igual a 3 por 3 por 7, y cuidado con este detalle. Al acabar en 1, también por defecto, tenemos que poner el número 1, ¿de acuerdo? El número 1, y ahora, ¿cuáles serían los divisores del número 63? Sería todos los números que aparecen aquí, sin repetir, y todas las combinaciones posibles. ¿Qué quiere decir? Que los divisores del número 63 serían el número 1, ¿de acuerdo? Punto y coma, el número 3, vamos a ir de menor a mayor, el número 7, y empezamos con todas las combinaciones posibles. 3 por 3, 9, ¿de acuerdo? Otra combinación posible sería el 3 por el 7, 21, y la última combinación sería 3 por 3, 9, por 7, 63. ¿Veis el truco? ¿Qué fácil es? Entonces, desde mi punto de vista, esta es la forma más rápida y efectiva para sacar los divisores de 63. Hay otro método que también os puede gustar, y es un número multiplicado por otro que me dé 63. Fijaros, empezamos por el 1. ¿Qué número multiplicado por el 1 me da 63? 63, 1 por 63, 63. ¿El 2? ¿Existe un número que multiplicado por 2 me dé 63? No, lo que pasa es que aquí ya voy un poquito más despacio, ¿de acuerdo? El 3, ¿existe un número que multiplicado por 3 me dé 63? Sí, el 21. ¿El 4? No hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 63. Entonces, ya iríamos al 7, 7 por 9, 63, y ya no hay otro número que multiplicado por otro, sin repetir estos, me dé 63. Entonces, sería otra técnica. Empezamos de menor a mayor y vamos acotando, ¿de acuerdo? Cada uno que utilice el método que más le guste. De todas formas, si descomponemos factorialmente y hacemos las combinaciones posibles, sacamos los divisores lo antes posible. ¿De acuerdo? Y esto ha sido todo. Si hay alguna duda, por favor contactad conmigo, darle a like si te gustó el vídeo, suscríbete, y nos vemos en la próxima prueba de la oposición. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Chao.